Flor y Canto presenta Número 505 del compendio del Catecismo ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada? La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentalmente propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y las de otros que viven en necesidad. Fijaros que la primera afirmación que se hace, que la propiedad privada es importante para garantizar la propia libertad y la dignidad de cada persona, es una afirmación clave, en la que el cristianismo se diferencia esencialmente del marxismo, de esa concepción colectivista. Voy a poner un ejemplo, también de una experiencia que ha podido contrastarse, en la historia, de la cual yo he tenido conocimiento por algunos viajes a Tierra Santa, porque también en esos viajes a Tierra Santa a veces nos hemos solido hospedar en algún kibbutz. Los kibbutz fueron una experiencia colectivista del Estado de Israel, una experiencia de cómo llevar adelante el Estado de Israel, pero con una forma de organización que no reconocía la propiedad privada, sino que era una especie de sociedades, granjas, fábricas, lo que fuere, pero en las que todos los que conformaban esa especie de cooperativa, renunciaban a la propiedad privada. Así fue una de las apuestas del Estado de Israel para llevar adelante lo que podíamos hacer, de nuevo, el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. Y ha sido muy interesante ver cuál ha sido la evolución de esos kibbutz, porque han resultado ser un auténtico fracaso, insostenibles en ese modelo de eliminación de la propiedad privada. Con el paso del tiempo se ha demostrado que experiencias como las del kibbutz u otras experiencias de los países marxistas han sido un detrimento muy claro del estímulo para el desarrollo de los propios talentos, de la propia creatividad. Cuando alguien transforma al mundo sin ningún tipo de relación de propiedad personal con esos bienes que está transformando, no tiene el estímulo necesario, no encuentra el estímulo necesario para desarrollar los talentos, para desarrollar su creatividad. La experiencia demuestra que la propiedad personal sobre los bienes es un estímulo, es un estímulo para la propia autoestima, cuando se suele decir popularmente, cuando algo es de todos, en el fondo tenemos el riesgo de que nadie tenga responsabilidad sobre ello. Eso suele ser el gran problema de las empresas públicas, las empresas públicas que no tienen la capacidad de generar el sentido de la responsabilidad que tiene alguien cuando algo es suyo personal y tiene que responder de ello, y entonces es capaz de sacrificarse mucho más por ello, dar lo mejor de sí mismo, es un estímulo para su creatividad. Cuando no se reconoce la propiedad privada, en el fondo eso va en detrimento de la capacidad de crecimiento de las personas, de su libertad, de su creatividad, incluso de su autoestima, fijaros, porque también la autoestima la vamos desarrollando desde las propias obras de nuestras manos. En definitiva, hay experiencias contrastadas como para poder decir en el decurso del siglo XX que las experiencias de colectivización han sido un fracaso, porque la propiedad privada es necesaria, dice aquí, para garantizar la libertad, la dignidad de la persona, lógicamente, para poder satisfacer tanto los bienes personales como de las personas que se nos han encomendado, como la de otras personas que viven en necesidad. Claro que existen riesgos en el reconocimiento de la propiedad privada, que obviamente los vamos a desarrollar en los próximos puntos, que es todo el riesgo que se deriva de la avaricia, pero por el riesgo de la avaricia, el que se desprecie la propiedad privada supone un empobrecimiento muy grande, muy grande de la persona. En el fondo, somos administradores de la providencia de Dios. La propiedad privada, bien entendida, es esta, es como una administración de la providencia de Dios que ha puesto en nuestras manos. Si tuviésemos conciencia de esto, posiblemente los riesgos de la propiedad privada se verían muy aminorados. Somos administradores de una providencia que es de Dios. El dueño último del mundo es Dios. Y entonces, este ser administradores de la providencia de Dios, lo entendemos tanto sobre los bienes de producción, bienes de producción, materiales, inmateriales, como son las tierras, como son las fábricas, como es la profesión, las artes, las cualidades que Dios me ha dado, los talentos, sobre todo esos que podemos llamarnos bienes de producción, los administramos, los administramos y los cuidamos, intentamos desarrollarlos para el bien común. Acordaros de esa parábola de aquel hombre que repartió los talentos y le reprochó a quien ese talento lo había enterrado debajo de la tierra y no lo había hecho producir, pero ¿cómo ha sido posible que ese talento que te di lo enterrastes en vez de hacerlo producir? Y por lo tanto, tenemos que ser administradores de la providencia de Dios, tanto en los bienes de producción como en los bienes de uso y de consumo. Estamos llamados a usarlos con templanza, pensando siempre en los necesitados. Dios nos ha dado unos bienes que siempre tienen que tener un destino que tenga en cuenta a los últimos, al huésped, al enfermo, al pobre. Esos bienes que Dios nos dio están llamados a ser administrados en justicia y en caridad. Santa María, Reina de la Paz.